...de funcionamiento, las chicas de la categoría Benjamín Soberina. Dos vueltas, una día a día para todas ellas. Dos vueltas, dos vueltas, dos vueltas, dos vueltas. Y creemos que es un atleta del Fumero la que encabeza de momento la carrera enseguida de un atleta. Vamos a aplaudir fuertemente a ver ese público. El alba esferro lo agradece de verdad. A ver, una vuelta para todas ellas les queda, una vuelta, ánimo de campeona. ¡Vamos, chicas! ¡Qué horas, ánimo hay! Despacito, despacito, poco a poco, que quede una vuelta entera. ¡Vamos, quesajos! ¡Muy bien, conocida! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Venga! ¡Venga, mamá! Se mantiene los primeros puestos. Atención, el Springer fuerte. Vamos a ver si aguanta. La atleta, el primero por detrás, se la come. ¡Es el final de esa atleta! ¡Gampeona de la primera de las carreras! Vamos a hablar con ella. La vencedora de la primera de las carreras. ¡Gampeona de la primera de las carreras! ¡A recoger el primero de los premios de vencedor! Y aquí tenemos la corredora que ha dominado en todo momento la prueba, pero en los últimos metros fue adelantada por Nerea. ¿Cómo te llamas, campeona? Claudia, vaya carrerón que has hecho. Ha faltado un pelín para ganar. ¿Cómo te has encontrado? ¿Te lo has pasado bien a pesar de al final no haber aguantado en esa primera posición? Pues nada, enhorabuena Claudia, a recoger tu premio con Nerea y con la compañera del Oriente Atletismo, que se llama Andrea. Enhorabuena, tercera, contenta. ¿Entrena Paco? Tú sabes que Paco entrena a Laura García, a Meloni...